Hola y bienvenidos a una nueva edición de Movera Debate. Hoy vamos a debatir sobre el siguiente tema, estudiar con libro o con ordenador. Tenemos a María Ángel y Valeria que están a favor del libro y en contra del ordenador y Alberto y Aitana que están a favor del ordenador y en contra del libro. Hoy vamos a hablar de los tres siguientes temas más importantes. La organización, el rendimiento de los alumnos y el cansancio que les puede causar. Pero primero vamos a empezar con la opinión de María Ángel y Valeria. Nosotros creemos que es mejor estudiar con libro por varios motivos, pero en el tema del cansancio de estar varias horas con el ordenador nos puede dar dolor de cabeza o cansancio de los ojos. Al cansancio de una vista se le conoce como fatiga visual y aunque no dola puede ser molesto. El uso excesivo del ordenador puede provocarlo. Y aparte del dolor de cabeza da otros síntomas como ojos llorosos, visión borrosa, dolor de cuello o mayor sensibilidad a la luz. ¿Vosotros están ahí al reto? ¿Qué opinión tenéis? Valeria y María Ángel tienen razón, pero nosotros opinamos que si sabes gestionar el tiempo con el ordenador no tiene por qué pasar nada. Además, si puedes hacer una técnica, puedes poner 25 minutos de cronómetro y así estudiar, 5 minutos para parar y descansar un poco y luego, cuando terminas todo, 15 minutos para repasar el tema. La verdad es que me habéis dejado muy impresionado con esas respuestas. Pero ahora vamos con el rendimiento. María Ángel y Valeria, ¿qué opinas? Yo creo que estudiar con ordenador a los de la otra semana de clase puede bajar mucho el rendimiento de los alumnos, ya que pueden distraerse de diferentes juegos o páginas que les adelantéis con centrarse. Además, cuando el profesor pide buscar algo para información o trabajos, se pueden meter en páginas falsas y crear una información falsa. Y además, somos niños, nos podemos meter en páginas que nos cuidan nuestros datos, por ejemplo, el número del teléfono, nuestra dirección, nombres, correo electrónico y ellos hacen cualquier cosa con esa información. Tenéis razón, pero ahora escuchemos a Alberto y Héctor. Puede que tengáis razón, pero opinamos que pero opinamos que con el libro se rime menos ya que es muy aburrido y con el portátil puedes buscar juegos con información para hacer la hora de estudio menos aburrida. Claro, como ha dicho Alberto, con los juegos y la información se puede hacer todo más divertido. Muy bien, pero ahora hablamos de la organización. María Ángel y Valeria, ¿qué opinas? No nos ha hecho investigar mucho para darnos cuenta de que organizarnos con portátil o con un libro nos podría quedar exactamente igual. Al estudiar con ordenador es más fácil distraerse. Y además, al estudiar en páginas hay muchos métodos de estudio que han ido con la concentración, como lo que ha dicho antes Alberto. Esas respuestas son muy razonables, pero ahora escuchemos a Itano y Alberto. Para nosotros, organizarse con el portátil es más fácil, ya que puedes crear un documento y poner en él distinto tipo de colores, tipos de letras y de muchas imágenes. Además, en conclusión, con los juegos que habíamos dicho antes, también, si tienes todo organizado, pues se te puede hacer más fácil. Bueno, bueno, esto estaba bastante reñido, así que ahora escuchemos las conclusiones. En definitiva, creemos que es mejor estudiar con libros, ya que el uso excesivo del ordenador puede causarnos fatiga visual o puede distraernos en las clases. ¿Y vosotros qué opináis? Pues, sí, también se ha entendido lo que ha dicho Valeria, pero nosotros creemos que es mejor el ordenador porque se nos hace un poco más fácil. Bueno, bueno, esto ha estado muy reñido, pero esta edición de mover a debate tiene que acabar. Espero que saquéis vuestras propias conclusiones en casa y recordad, lo imposible solo tarda un poco más. Gracias.